Muy buenos días, muy buenas tardes, estamos con el velocista de Sudamérica, tal vez la persona más rápida que tenemos en la región, John Arley Urrutia Robledo, o John Arley, el acento ahora nos dirá vos dónde va bien, colombiano de apartado, y creo yo, por lo que he visto en la región, el más rápido, eso me lo dirá vos, que has dado vueltas. Pero gracias por estar, John Arley, y el placer de sumarte a nuestro ciclo de charlas de rugby para tus sentidos. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias a vos por invitarme, por darme esta oportunidad de expresarme y de contar de mí y de mi historia. Y sobre lo más rápido, no sé, pues en Sudamérica hay muchos rápidos, y de pronto me siento alegre porque creo que estoy entre la lista de algunos, pero ahí vamos. Debo decir que hace muchos años, cuando recién arrancaba San Arley, el presidente de la Federación Colombiana, Andrés Gómez, me dijo, tenemos un chico que va a dar que hablar, tenemos un chico que va a dar que hablar, y hace varios años, creo que fue en el 2014, estuve en Colombia y te acordás que nos juntamos con vos y con José Manuel Diosa, que es una de las figuras relevantes del crecimiento del régimen colombiano, y vos eras el joven que arrancaba y yo serás el que ya estaba... El veterano a seguir. El viejito. Sí. Y desde ese momento, la verdad que tenía razón Andrés Gómez, así que, primero, ¿qué velocidad, qué tiempos haces? Pues, así en sí, no sé decirte más o menos lo exacto, pero está como entre 10 y pico, 11 más o menos, en la cancha. Usted sabe que es muy diferente correr en una pista de atletismo a correr en la cancha de rugby, entonces más o menos está en eso los 100 metros, 11, 11 y pico. ¿Y te han medido, te han tomado tiempo en cancha, en pita? No, no me han tomado todavía en pista. ¿Pero te animas a Perry Bell, que era a Cary Nights? Yo sé que si llego a tener la oportunidad de pegarme, le voy a dar Liddy. ¿La velocidad se hereda, se desarrolla, se trabaja? Yo creo que se desarrolla y se trabaja. Cuando estaba más joven, pues, jugaba fútbol y lo mío era correr carratico, jugando en el barrio. Entonces, todo era corriendo y como nosotros en Urabá tenemos como, digámoslo así, una finca, una bananera pues grande, entonces nosotros corriamos por todos esos montes, todo eso, y yo creo que ahí voy desarrollando. Ya cuando llego a Medellín y empiezo a trabajar en eso, empiezo a desarrollarse mejor. ¿No empezaste a correr para evitar que te corra tu madre con una zapatilla? Para que no me pegara también, eso fue una de las cosas de desarrollar pues la velocidad. Yo creo que eso es vital en uno como joven, aprender a correr para que la mamá no le pegue a uno. Te contaron sobre tu ciudad, sobre Apartado, un lugar con un calor enorme, zona de látanos, ahora tiene una cancha sintética de rugby, pero cuando vos empezaste no estabas. Contanos, ¿qué es Apartado? ¿A dónde te lleva? ¿Qué nos puedes decir de Apartado? Pues, de Apartado puedo decir que tierra de mucho progreso, de mucho talento, demasiado talento. Una tierra con mucho calor, como decís, pero que vivimos del banano y del talento y del folclore que tiene, pues, como si Apartado, donde llega el rugby y abre grandes puertas, le ofrece grandes oportunidades a muchos jóvenes. Y yo creo que cuando el rugby llegó a Apartado, pisó fuerte porque una tierra que hay mucho talento, pero que falta oportunidades y llega el rugby y te ofrece esto, esto, y tú miras, bueno, esto es mi decisión y voy a ver cómo me va. Qué bueno el caso mío. Quise conocer el rugby, quise dar el paso adelante, gracias a los entrenadores que confiaron en mí y gracias a eso que se han logrado grandes cosas para mí, para mi familia. Contame cómo fue ese primer contacto con la pelota, porque el rugby ahora sí está mucho más desarrollado, ahora sí se conoce más en Colombia, pero en aquel momento y en un pueblo alejado de las grandes urbes, que te dijeran rugby, debe haber sido hablar del espacio. Sí, pero como, por ejemplo, cuando no conocía nada del rugby, uno siempre se sentaba, pues, porque me gustaba el norte y a veces veía uno que otro partió en televisión y yo, pues, de una pasaba porque no entendía, pues, nada. Mi primer contacto con el balón de rugby fue muy gratificante porque me gustó, o sea, me llamó la atención desde el primer momento. Estoy en el colegio y el profesor dice, salgamos que llegó, pues, para que conozcamos un deporte nuevo, llegamos y nos entregan el balón, nos los tiran, así, vea, este es el deporte nuevo, ustedes miren a ver qué hacen. Así como para mirar, entonces yo cogí ese balón y yo toqué esto, parece como de fútbol americano. Y empezamos a jugar y creo que ahí me llamó la atención a mí y llamó la atención a los que fueron en ese momento a mostrar el rugby en Urabá. ¿Qué edad tenías, te acordás? Tenía 18 años, me acuerdo muy claro, iba para los 19 cuando conocí el rugby. O sea que no hay edad para aprender. Ah, no hay edad para aprender, cualquier momento después aprender y puedes sacar uno provecho de eso. Y de aprender a decir qué es esto a apasionarte, porque la realidad que ningún deporte, ninguna actividad se puede hacer sin pasión, pero el rugby sin pasión y sin amor es demasiado duro, es demasiado difícil, es hasta peligroso. ¿Cuándo dijiste esto me gusta un poco más que simplemente jugarlo o disfrutarlo? Exactamente, como lo decís, sin pasión no se jugaría el rugby. Yo creo que una persona que no tenga pasión, el rugby no lo jugaría porque es un deporte que se necesita pasión. En el momento, la verdad, cuando yo conocí el rugby y me ofrecieron toda la oportunidad y más que pensar en la selección y todo eso, yo pensé, pues mi estudio, porque ellos me iban a ofrecer estudiar lo que yo quisiera y yo pensé en eso. En ningún momento pensé, pues, como voy a hacer selección o voy a llegar a... No. Cuando llego a Medellín, yo veo que el rugby me puede ofrecer más que solo estudio. Entonces, empieza como esa pasión, empiezo como a entregar todo por el rugby, apasionarme, a vivir las experiencias y creo que ahí empieza todo. Ahí me enamoro del rugby y creo que ahora puedo decir que soy apasionado de jugar al rugby y de sentir, pues, el estar en una cancha. Gracias al rugby, pues, y al proyecto que tiene, pues, apartado, soy reconocido, pues, en el mundo del deporte, porque se sabe que es una región en donde se vive el fútbol y se respira el fútbol, pero en sí, en lo que es deporte, que no sea fútbol, mi nombre suena en apartado y cuando dicen Arley, muchos saben quién soy gracias a, pues, a lo que he logrado. Contame, entonces, tu mudanza a Medellín, el objetivo de estudiar, cómo te ha ido con eso. Cuando llego, pues, a Medellín, ellos me dicen, usted puede estudiar lo que quiera. Yo siempre he tenido una percepción de que nunca me gustó meterme directamente a las carreras, sino ir paso a paso. Entonces, me metí primero a contabilidad financiera, tuve unos problemas y me tocó salirme de esa universidad porque la universidad era privada y el apoyo que brinda Indeportes es más como a universidades públicas. Entonces, me tocó dejar que ya iba como en el tercer semestre de contabilidad financiera y me pasé para otra universidad y volví a empezar costos y auditoría, en donde ya estoy, pues, finalizando la carrera. Tengo una técnica en contabilidad. No la he podido, pues, aprovechar al máximo por lo que el deporte es difícil, pues, uno de dedicarse al trabajo y al deporte. Quise, pues, como terminar lo otro que estoy estudiando y ahí sí dedicarme también a lo que es el trabajo. Ya me falta poco y, pues, estoy muy agradecido de lo que he logrado tanto en el deporte como en el estudio. Dicen que los contadores son muy metódicos, muy organizados, pero contame vos que sos así con tu preparación, con tu deporte, con tu estilo de vida. Lo disfruto, disfruto en la cancha, disfruto en el estudio. Son muy organizados en mi vida y muy entregados. O sea, sí se me mete algo en la cabeza de que quiero, trabajo mucho sobre eso y eso ha sido el rugby. O sea, me he metido tanto en la cabeza de que quiero ser más que solo John Arley, que quiero ser más que el contador o el de rugby. Entonces, me he entregado mucho para cada día ser mejor y cada día darle más alegría a la selección y, pues, al país. Entonces, en esa parte soy muy organizado, muy dedicado, muy entregado a todo y creo que eso me ha dado resultado. Tu historia no es la única, o sea, muchos de tus compañeros, lo mencionábamos a Diosa también, Diosa vivía en una comuna, o sea, es toda gente que el rugby ha abierto puertas y las han aprovechado. Porque uno abre puertas, pero sí depende de cada uno entrar y aprovechar lo que está en oferta. Pero es el rugby que le ha salido mucho a los jugadores y los jugadores se lo han devuelto con el crecimiento de esta exponencia que está teniendo el rugby colombiano. Exactamente, exactamente. Y nosotros acá en Colombia, la mayoría, por no decir todo, la mayoría han pasado por esto. En donde uno se sienta a hablar con ellos y a escuchar sus historias y son muy parecidas a las de uno y es donde uno dice, gracias rugby, gracias Colombia, gracias Federación por darme esta oportunidad de cambiar mi vida porque el rugby llega a Colombia a cambiar vidas, a cambiar vidas porque sabemos que Colombia en unos tiempos fue muy violento y que el único camino era meterse a esas cosas y que llega un deporte pisando fuerte a Colombia y abriendo puertas y dando oportunidades. Y orgullosamente puedo decir gracias rugby porque por él he conseguido muchas cosas y he abierto mi mente, he abierto mi mente, he madurado mucho y entonces gracias rugby otra vez. ¿Antes de rugby habías salido del apartador? Sí, yo antes jugaba fútbol, pero solamente llegué después. Me aburrí mucho porque no veía como la oportunidad o el empuje que se estaba buscando y me dediqué a estudiar hasta que llegó el rugby. ¿Nueve picantes? ¿De qué jugabas? Jugaba delantero, velocista, eso venía ya desde hace rato. ¿Tenía gol? Sí, tenía gol. No tenía tanto enganche, pero tenía mucha velocidad y definición. ¿Tenés más strike que gol? Tengo más strike que gol. Mucho más strike que gol. ¿Tus orígenes familiares, gente trabajadora, humilde, y vos ahora estás pudiendo ayudar a tu familia o no es necesario? No, no, gracias a Dios, pues, por lo que me ha dado el rugby, he logrado ayudar a mi familia. Muy humilde, muy trabajadora. Mi padre es demasiado trabajador, mi madre. Vivo solo con mi madre y mis hermanos y soy uno después del empuje en la casa y aporto cuando puedo. Ellos se apoyan mucho en mí, yo en ellos y pues ahí vamos. ¿Hay algún otro Urrutia que juega al rugby? Sí, mi hermano también juega al rugby, juega selección apartado. Ya estaba viviendo aquí en Medellín, pero desde que llegó aquí en Medellín como que el rugby no ha sido, no, no es que no ha sido su pasión, sino que no ha tenido como la oportunidad de entregarse en sí al rugby. Entonces, pues, yo lo motivo mucho y todo, y él entrena conmigo en el club, pero cuando le habló como que vamos a entrenar la selección o algo, él como que, no sé, no hay una cosa que como que no lo ha motivado todavía, entonces, pero ahí vamos. Es un clínico. Juega también es muy rápido, muy rápido y yo sé que si él le mete ganas como le he metido yo, le mete esfuerzo como le he metido yo, puede lograr buenas cosas. ¿Debía además ser 15 o el 7? Me gustan las dos y me divierto en las dos, pero por lo que está viviendo Colombia ahora, el 15 me está dando buenos resultados. Obviamente el 7 también, pero el 15 en Colombia, por la rivalidad que hay y por lo que hemos venido logrando, me estoy divirtiendo con el 15. ¿Y el rugby también te dio una pareja? Sí, el rugby también me dio una pareja, pues gracias a Dios ya llevamos, ¿qué? Cuatro años, ella más joven que yo, pero pues ahí vamos. Está bien, y muy buena jugadora también, jugó los Juegos Olímpicos de la Cuentú, jugó Panamericano, Laura Diosa, nombrémosla. Laura Diosa. Estupenda persona. Así que, y ahí, bueno, calculo que con el COVID están entrenando como se puede, ¿cómo está la situación hoy en Colombia, en Medellín particularmente? Bueno, en Colombia la verdad no se ve, o en Medellín no se ve pues como un aire de, vamos a volver a la cancha, pues por lo menos yo no lo veo, y creo que la federación está haciendo lo posible porque se vea, pero todavía está complicado y cada vez se complica más porque empezamos como una ciudad muy organizada, en donde habían pocos contagiados, pero llegó un momento en que se disparó y eso nos ha frenado mucho, entrenamos como podemos gracias a Dios pues y gracias a la operación y al equipo de trabajo que siempre ha estado ahí, siempre nos recuerda los compromisos que tenemos y entonces estamos pues como cada uno en su casa entregando el máximo para poder cumplir con esos requisitos que ellos nos piden para llegar al momento de poder estar en la cancha y estar pues fuerte. Hablando de rugby, para no hablar de lo que no tenemos, hablemos de lo que tuvimos, contanos cómo fue tu debut en Tucanes, qué tan rápido fue desde que empezaste a jugar, contra quién fue... Bueno, fue más rápido de lo que pensaba, pero sé que fue por mi entrega y mi sacrificio, yo debutó con Tucanes en el torneo de Seven en Veracruz, un centroamericano en Veracruz, en donde entró en el segundo tiempo y marcó dos tries, creo que ahí los profesores dicen no me equivoqué, y ahí me empezaron a dar más minutos, cuando quise terminar el torneo ya estaba de titular y pues haciéndolo a lo que ellos me habían llevado, a hacer tries y a divertir al grupo. Y de todos los viajes que hiciste, has hecho muchos viajes, estuviste en toda la región, saliste de la región, tuviste la oportunidad de viajar afuera de la región. Sí, he estado en Francia, en donde compartimos pues allá en el alto rendimiento con algunos jugadores de Francia, una experiencia súper, en donde lo viví al máximo y traté de sacar provecho de todo lo que podíamos, también se da cuenta uno de lo... de cómo van de lejos las otras regiones, pero que Colombia viene trabajando muy bien y algunos añitos vamos a lograr muchas cosas. ¿Dónde ves a Colombia en el futuro? ¿Dónde te imaginas? ¿Hasta dónde te crees que puede crecer? Yo veo a Colombia disputando con Uruguay o con Uruguay, con Argentina, algún puesto al mundial. Sé que va a ser duro y que va a ser de mucho trabajo y de muchos años, pero veo a Colombia en un mundial, así sea, no sé, ir a vivir la experiencia, pero Colombia con tantos jugadores que se suman cada día, tantos jóvenes que busca la federación y busca pues las ligas de Colombia, hay mucho talento por explotar y que Colombia en algunos momentos los va a hacer. ¿Y la Superliga Americana de Rugby la tenés como objetivo? La tengo como objetivo, por eso sigo trabajando, como te digo, muy fuerte desde mi casa, todos los días cumpliendo con los requisitos que pide la federación, que pide los tucanes, para ver si puedo llegar a disfrutar de algún puesto o disfrutar de esa Superliga que quizás puede ser lo más grande que podamos vivir en estos momentos y estoy enfocado, súper enfocado en él. ¿Estás soñándolo con Cafeteros Pro o pensando en tal vez alguna otra franquicia como los compañeros de ustedes que fueron a Uruguay? En un momento, en un momento, cuando no se sabía que Colombia iba a tener, lo estuve soñando en otros países, pero ahora lo sueño jugarlo con tucanes y si no se me da la oportunidad con tucanes, pues con el que se me dé. Lo importante es vivir esa experiencia, vivir esa experiencia y esperemos saber que quede para el futuro para mí y si sé llegar la oportunidad, darla toda, darla toda como siempre. ¿Cuántos años más te ves cuando? ¿Hasta cuándo te van a dar esas patas rápidas? Hasta donde me dé, hasta donde me dé. La verdad, no pienso en eso todavía, sino hasta el día que mi cuerpo diga no más o que la federación o que mi club diga no más, hasta ahí paro, pero mientras tanto seguiré esforzándome mucho porque sé que más que los años ese es el esfuerzo y el sacrificio que uno le ponga. Contame de tu club. Los clubes tienen distintos distintos formatos según los países, pero creo que los sentimientos son todos iguales, creo que todos aman a su club de origen, sea como sea. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu club? ¿Cómo es tu club? Contanos un poco esa parte del rugby local. Mi club se llama Feni Rugby Club, un equipo muy humano, la verdad no me canso de decir lo humano porque cuando Feni me recibe me recibe con las puertas abiertas, con los brazos abiertos y me brindan todo sin saber quién era yo, sin saber qué tenía yo, cuando esos no estaban ni en selección ni en nada y ellos me brindan esa oportunidad y le dicen venga, juegue con nosotros y aprendamos juntos. Por eso digo que son muy humanos, más que pensar en ir a ganar un partido es pensar en el jugador, pensar en cómo estás, en cómo te sentís y creo que desde la primera vez que entré a Feni me enamoré del club y que no lo cambiaría por nada. Muy orgulloso de ellos, de los jugadores, de los compañeros, de los entrenadores porque son muy enfocados en lo que se quiere, en lo que quiere el club y por eso vamos trabajando. Tenemos una sede pues no propia, pero sí por la comunidad, la sede también pertenece a nosotros porque representamos pues como a la comunidad porque acá pues como cada barrio tiene su cancha y todo eso, entonces quien lo representa tiene como un espacio en la cancha, entonces nosotros tenemos ese espacio. No vivimos el tercer tiempo como lo viven ustedes por allá, con el asado y todo, pero sí lo vivimos como terminamos el partido y nos vamos y nos tomamos una cerveza, recuchamos, hablamos del partido y cada uno pues para su casa. No es como tan, como lo viven ustedes que me parece que también es súper chévere, entonces nosotros tratamos pues de que no se pierda eso, de que no se pierda el tercer tiempo porque creo que eso hace parte del rugby y el club lo tiene presente, o sea, cada partido obligatorio nos reunimos, hablamos un rato, tomamos una cerveza y ahí sí nos va, pero nunca dejamos de pasar pues eso por alto. Tenemos un cuestionario que hacemos, que tenemos que aporte, que suma, perfecto. Un compañero Daniel Villa. Daniel Villa. ¿Un rival? ¿Un jugador rival? Dávila. ¿Te complica? Sí. No, no, me complica siempre que, o sea, desde que, porque cuando yo empecé a jugar rugby él era el titular y yo era el suplente de él, entonces eso se volvió una rivalidad y todavía siempre que, ya no juega en mi misma posición pero siempre que juega mi club contra él, la rivalidad existe y siempre él es, él no me deja pasar, yo no le dejo pasar, pero no es por miedo sino por rivalidad, él sabe que todos dos nos respetamos mucho pero hacemos lo posible porque ninguno de los dos haga lo que quiere. ¿Un equipo rival? Gatos, Gatos Rugby Club. Perfecto. ¿Un partido que te acuerdes del nivel que sea y por lo que sea? Me acuerdo contra Matreros, en una gira que tuvimos en Argentina contra Matreros, ese partido estuvo genial y creo que recuerdo mucho, mucho ese partido. ¿Por qué? Por la intensidad que tuvo, por el nivel que tenían ellos contra el nivel que tenían los tucanes, por lo que compartimos después del partido, por el frío que hacía, recuerdo por mucho, por muchas cosas. esta va a ser difícil porque son muchos pero un try que recuerdes o porque ganó algo o porque fue espectacular o porque fue el primero, un try. No, yo recuerdo un try contra Canadá, una patada que me tira a Diosa y me tira por una patada diagonal y yo salgo corriendo, la recibo, doy una vuelta y le piso al primero en Canadá, después le piso al segundo y salgo corriendo y hago el try. Creo que me gustó mucho ese try y lo recuerdo mucho. También recuerdo uno en Punta del Este, también recuerdo uno contra Argentina en donde ellos hacen la salida de centro, Diosa la recibe, yo le hago una cruz y salgo corriendo y viene un argentino como a marcarme y yo le piso y él queda como en el viejo y entonces salgo corriendo como con tres argentinos y hago pues el try y ese también me marcó mucho y me gusta. Un jugador destacado, un jugador que te guste verlo jugar o haberlo visto jugar que has aprendido mucho de él. Pues yo veo mucho rugby y jugador que a mí me gusta mucho y que me identifico mucho con él es Jerry Tuguay. Me parece que tenemos muchas cosas, muchas similitudes y por eso cada vez que lo veo digo esto es una máquina y he aprendido muchas cosas de él viéndolo jugar sin tener algún contacto o algo sobre él. Un estadio, una cancha que te guste, que te guste, que te gustaría jugar. Punta del Este. Punta del Este me parece un estadio excelente o quizás porque no he conocido otros pero me gusta mucho ese. ¿Un entrenador? Mauro y el Cabra creo que ellos han marcado mucho en mi vida. Mauro Henao y David Jaramillo. Mauro Henao y David Jaramillo. Dos personajes fundamentales del crecimiento del rugby colombiano y muy buena gente de ambos. Y que a pesar de todo me dieron la oportunidad de vivir lo que estoy viviendo ahora. ¿Qué te pone nervioso? Cada vez que va a empezar un partido me pone muy nervioso porque no sé lo que va a pasar pero apenas pita el referee se suelta todo eso y me dedico a disfrutarlo. ¿Y ese nervio cómo lo vivís? ¿Sos de tener que ir al baño? ¿Sos de no aguantarte ese día? ¿Cómo es? No, no. El nervio primero es de ir al baño y después dentro de la cancha porque sudó mucho los brazos las manos me empiezan a sudar mucho entonces cada vez que entro a la cancha soy limpiándome ya sea en la manga o en la ropa. ¿Alguna costumbre que tengas previo en un partido? Ah, una costumbre que echarme la bendición creo que no sería capaz de jugar o entrar a una cancha sin echarme la bendición pues sin llevar a yo soy muy creyente y sin llevar a Dios conmigo no me sentiría bien. Pido pues porque todo salga bien y que ninguno salgamos lesionados y después pues por por llevarnos la victoria. ¿Una gira algún viaje que hayas hecho que te marcó? El de Francia me marcó mucho porque aprendí aprendí mucho de algunos jugadores de allá y me vine con la cosa de que hay que trabajar muy fuerte para llegar a donde uno quiere y eso me demostraron pues ellos allá muy organizados y creo que me traje buenos recuerdos de Francia. ¿Una ciudad? Medellín. ¿Recuerdos de tu niñez? No, creo el recuerdo de la niñez que eso es la del colegio pues la experiencia que mejor puede vivir fue la del colegio. ¿Y de tu adolescencia? Muy cercana después compartir otra vez con mis compañeros del club. ¿Una comida? Bandeja paisa. La bandeja paisa es como una combinación de todo. Es arroz, frioles, chicharrón, chorizo, carne molida por si hay o carne normal, el huevito y pues el juguito de la limonada, el guarapo como le llamamos nosotros acá. Ahí justo antes de que empezara esta charla estuviste reunido con la nutricionista que un trabajo se está haciendo de su amiga Rakhi. ¿Qué les recomienda? Pues la verdad primero que todo muy agradecido con ella porque todo eso que acabé de mencionar de la bandeja paisa se ha ido eliminando gracias a su consejo, gracias a su conocimiento y no, gracias a ella, gracias a Sudamérica por esto que nos han aportado. La verdad la nutrición de la selección ha mejorado mucho y vamos a crecer como te digo, vamos a crecer y todo lo que nos aporte Sudamérica Rugby o aportemos nosotros mismos como jugadores nos va a servir para un futuro y en esa estamos. Estamos en aprendizaje, Colombia sigue en aprendizaje, los tucanes siguen en aprendizaje y todo lo que nos pueda servir, bienvenido. ¿Algo que has aprendido en esta pandemia? Durante esta pandemia ¿Algo nuevo? No, primero, lo que más he aprendido es que hay que disfrutar cada momento, hay que disfrutar cada momento porque hace tres, cuatro meses estábamos en la cancha disfrutando y jugando en Uruguay y de un momento a otro se acaba todo y nos deja como en veremos, entonces es disfrutar, o sea, se acaba esto y tenemos posibilidades de entrar a la cancha, disfrutemos ese momento, disfrutemos el rugby, disfrutemos lo que nos gusta, la familia y todo eso porque el mundo es un reloj y no sabemos cuándo se va a parar. ¿Sos de escuchar música ante los partidos? Sí, soy de escuchar mucha música, la música de Urabá que es como el reggae, el reggae, reggaeton, o sea, música movida que me despeje en un momentico mientras el partido. ¿Auriculares grandes o auriculares chiquitos? Chiquitos, unos chiquitos y con los grandes como que me aturden más. Estamos llegando al final y necesitaría que me digas a quién querés agradecer. No, quiero agradecer a mis padres porque siempre han estado ahí apoyándome, a todo el equipo de trabajo de la Federación y de Indeporte porque sin ellos no sé qué sería de mí, a Sudamérica Rugby porque en algún momento me dieron algunas oportunidades de disfrutar algunos partidos con ellos y por todo lo que están haciendo por el crecimiento de Colombia y a todos. Gracias a vos, gracias a cada uno de ustedes de Argentina y de Uruguay y de todas las regiones que aportan algo para Colombia y que nosotros lo recibimos muy bien. Muchas gracias a todas esas personas que quieren que el rugby crezca. También quiero agradecer al presidente del club, a Santiago Villada. Él ha sido también un punto muy fuerte en mi crecimiento, en el crecimiento del club y agradecerle a todos ellos. Y la última, ¿cómo crees que se acuerden de vos? Yo quiero que pues que se acuerden de ese jugador divertido, de ese jugador disciplinado que entregaba todo por la camiseta, del rápido, del velocista y me gustaría escuchar eso cuando pregunten y Arley qué. Don Arley, Urrutia Robledo, colombiano, buena persona, muy rápido y lo tuvimos en nuestro rugby para tus sentidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Frankie, cuídate mucho y espero que todo se mejore por allá también. Saludos a la familia.